Gracias igualmente. Bueno, ¿cómo le estáis pasando? ¿Bien o qué? ¿Sí? Sigo viendo mucho muerto por aquí. Yo sé que hace mucho calor, pero... Esto hay que animarlo. Esto hay que animarlo. A ver... El único objetivo que tenemos aquí es pasar un buen rato. Para eso nos hemos juntado, ¿verdad? Hay gente de todas partes de España, de otros países que no son España, y hay que pasarlo bien. Para eso nos juntamos, ¿sí o no? ¿Qué es la vida sin nuestros raticos? ¿Vamos? ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!